Señores, entrando en materia, inmediatamente... Obligatoriamente hay que comenzar con el caso que le ha concernado el país, el caso de Leslie. Así es, hoy se le dio cristiana sepultura al cuerpo de Leslie Rosado. Vimos ahí una familia destrozada, destruida, dolida, conmovida, una familia inconsolable. Y yo creo que así mismo está el pueblo dominicano, muy triste, uno siente como esas energías apagadas, la gente está dolida, la gente se siente con esta inseguridad que vivimos en el día a día amenazada. Nos sentimos amenazados todo el tiempo, en nuestras casas, en las calles, si salimos a compartir... Porque cuando no es por la policía, es por los delincuentes. Ah, pero que si el policía te amenaza, también es un delincuente, es lo mismo. Claro, pero aparte... Delincuentes uniformados, delincuentes uniformados y civiles delincuentes, ¿verdad? Sí, porque estamos compungidos, estamos lamentando grandemente esta situación por la que está pasando esta familia, pero en la tarde de ayer pasó lo mismo, pero en otras circunstancias. Un joven en... no, ese fue en Jaina. Un joven que fue asaltado junto a su esposa y su hijastra, lamentablemente los delincuentes le arrancaron la vida. Claro. Antes de ayer, el mismo día, perdón, ahí está el joven que perdió la vida. Con una cartera y un celular. ¿Tú te imaginas? Lleno de sueños, buscando sacar hacia adelante a su familia. Hay otra familia más destrozada porque la delincuencia no da tregua. No da tregua. Pero también en Asua, como usted decía, el mismo día que asesinaron a Leslie, ese mismo día, una jovencita de unos 17, 18 años, embarazada, fue asesinada. Lo que pasa es que aquellos no tienen el alto relieve porque es delincuencia común y no está envuelto un policía que está para cuidarnos. Pero es una vida o son varias vidas que se han perdido en las últimas horas en hechos trágicos. Claro, claro. Y en diferentes localidades, en diferentes provincias del país, que tú dices, esto es nacional, no es un tema de Santo Domingo, de Santiago, no es un tema nacional. Estamos todos atravesando por la misma situación. Es el país entero. Y hoy, asistió a la funeraria, el presidente de la República asistió al funeral de Leslie, fue a dar el pésame a la familia y a su llegada, fue abordado por la prensa y él habló sobre la policía y la reforma, envió un mensaje y lo tenemos aquí para compartirlo con todos ustedes. Tenemos, señor director. Abran, abran. Oye, abran, pa' no. Presidente, bueno, se vea, se vea. Wey, 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 fotógrafo. Presidente, estamos en vivo para esta mañana, presidente. Este cine tan horrendo, ¿qué puede decir el presidente? Este cine tan horrendo, ¿qué puede decir el presidente? Seguridad, seguridad. Este es un acto de salvajismo intolerable. que ustedes pueden asegurar que se va a hacer justicia así como se ha hecho en casos anteriores como en el cárcel de Altagracia donde se cometieron ese hecho también están presos y ya condenados en primera parte por un juez no se van a tolerar estos pasos ahora, esto nos lleva a que es de urgencia la reforma de la Policía Nacional y estamos trabajando cada día para ello pero no puede ser una reforma como se ha hecho antes con unos partidos y haciendo esto es una transformación que tiene que haber empezando por cada uno de los policías por hacerle las evaluaciones y todo eso estamos trabajando estamos trabajando para hacer esa reforma como tiene que ser como necesita la sociedad dominicana que además también tenemos que trabajar en una sociedad menos violenta eso tiene que acompañarme en todo el país transformar la policía y convertirnos en una sociedad también menos violenta en eso que estamos trabajando yo les puedo asegurar que no estamos cada día y solo Dios va a evitar eso porque es un compromiso una responsabilidad que yo tengo con este país no es fácil es una estructura que se ha formado y que está así por décadas pero es nuestra responsabilidad transformarla y esto lo vamos a hacer Presidente, están viviendo la destitución del jefe de la policía Presidente bueno la verdad es que ahí vimos a un Presidente de la República muy triste preocupado por la nación es un padre de familia es un esposo un hijo y está muy preocupado pero lo que más me llamó la atención compañeros fue que él pidió a la sociedad que lo acompañen que no lo dejen solo porque es que esas estructuras que hay en la Policía Nacional como tú acotas son estructuras fuertísimas y que hay por décadas que han estado ahí no hay estructuras no que son las estructuras total de la policía en sí hay estructuras ¿qué por ciento? el 80% es demasiado compañero son estructuras muy fuertes muy fuertes han manejado todos los negocios ustedes no se imaginan desde Trujillo para acá vienen como cediendo porque los puestos no se ceden se ganan pero ellos han venido como cediendo imponiendo heredándoselo a sus hijos a los nietos exactamente oíganme y hay tantos negocios que ustedes no se imaginan ni un 5% de la cantidad de millones que se mueven en la policía en actos reñidos con la ley actos vandálicos delincuencia común raterismo diario abuso de poder oíganme es una verdadera locura hay negocios oíganme hasta en la ropa que se le asigna cada policía en la comida que se le da cuando se le suele dar comida en todo mi hermano en todo en la gasolina en los vehículos que se asignan en los repuestos oíganme en todo hay negocios en la policía y los comandantes y los generales y la jefatura del estado mayor de la policía sabe todo lo que se mueve y los políticos y los políticos lo saben por eso hay un grito desesperado desde la presidencia de la república que ya está poniendo por fin vimos a Luis con un estado enérgico al hablar no me hable de estado enérgico yo quiero hechos quiero hechos lo hizo Leonel una modificación una reestructuración una profilaxis se puso de moda esa palabra una profilaxis en la policía y no hicieron nada no hicieron nada al contrario más generales un corte parejo pero hasta un cabo que tiene mucho dinero en la policía recuerde un comercial que ellos hicieron desde la policía de las manzanas podridas y comenzaban a sacar las manzanas podridas y que esos no caben en la policía yo lo que entiendo ahora es todo lo contrario hay que sacar los pocos buenos para que no se terminen de dañar yo creo que la policía tiene el presidente de la república llevar jefes del ejército nacional a que sean los que dirijan o civiles hay otras sociedades donde hay civiles comandando en la preparación técnicos del ejército nacional son pocos por ejemplo yo tengo amigos generales tuve un general de la policía que haya estado ocupando algún destacamento de importancia y es millonario con fincas en tantos lados entonces no es serio ese general no no es serio pero tú busca igual generales en el ejército nacional que apenas tienen su casa y un pobre vehículo decente porque en el ejército son formados un académico la mayor parte de ellos los rangos se lo ganan por los cursos que realizan por los estudios que hacen y no por por amiguismo ni por llavismo ni porque bueno pero vamos a eso es el partido eso que le toca ahora al gobierno de la república dominicana hacer con la policía nacional ha sido provocado por los mismos políticos durante los últimos 50 años ese desorden en la policía que existe de que cuando llegan o se acercan las fechas patrias los movimientos en el tren gubernamental y en la policía andan los policías con su tarjetita miren entregándose a los funcionarios mendigando un ascenso mendigando un ascenso porque los superiores lo que hacen pero peores son esos funcionarios políticos que hacen ese tipo de acciones de meter un grupito de policías para los ascenso sus generales no debería de ser así cada uno cada político que llega al poder desde que llega barre para poner los de él eso es lo que daña a la policía yo veo yo veo un presidente preocupado desesperado indignado por esta situación porque hay mucha presión sobre él ellos se indignan siempre ellos se indignan todo el país lo que quiere acción pero no me atropelle en este caso no me atropelle déjeme terminar en este caso para que no se mate en este caso nunca jamás nunca jamás en este caso yo lo que veo Luis que verdaderamente quiere que esto ocurra usted también viene con la letanía esa se le ve el interés a todos se les ha visto y como no esté hoy para mañana hermano negro pedro ahora yo le voy a decir una cosa cada vez que sucede un hecho lamentable que conmueve la conciencia nacional aparece el presidente de la república de turno diciendo que va a ser una profilaxis que hay una comisión la sociedad la sociedad se cansó de la letanía de bla 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 eso estuvo en el discurso de campaña de Luis eso no lo está haciendo ahora porque asesinaron a esa y que a otro tienen que demostrarle con hechos a esta sociedad nos cansamos de bla 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 de teoría necesitamos hechos y hay que remover la estructura completa del país que se haga eso es lo que se va a hacer pero me va a hacer pero hermana lo que necesitamos es que a veces se rompan un plato pero que me va a dejar vamos a ver ahora hable usted compañera señor presidente se desvanecen nuestras esperanzas de cambio de mejoría para el país de una mejor seguridad ciudadana usted habla de menos violencia y las cosas malas no se no se minimizan se erradican hablemos de erradicar toda la violencia que hay en la república dominicana que hay en nuestras calles pero entendemos y sabemos no somos locos no es un asunto solamente del presidente de la república esa estructura no la va a desmontar única y exclusivamente el presidente de la república porque así así no se trabaja esas estructuras formadas por décadas como dijo él no es un solo hombre que va a poder aunque el presidente de la república de todos los dominicanos aunque el presidente tenga el poder absoluto pero él solo no puede y es cierto que no puede ahora la policía más que sanearla yo creo que hay que desaparecer esa institución para hacer algo nuevo recoge todas las armas porque es que es que lo que ocurre en la policía es como es como donde se acogen a más delincuentes que gente buena para que que vienen a cuidarnos y agarran sienten que ahí tienen el poder porque van a tener un arma de fuego y se van a delinquir y van a prestar su arma y van a salir a hacer cosas esta gente de la policía señora hasta sus familiares familiares primarios hay que evaluarlos hay que ver cómo es ese ser humano cómo es en su familia su entorno si es violento cuál es su historial entonces porque no es que llegaste con un certificado de bachillera hasta comprado muchas veces falsificado falsificado ya con eso usted calificaba así no así no señores así no puede ser aquí los miembros de la policía los miembros esta gente que esté para custodiarnos y cuidar de nosotros de nuestra seguridad debe ser gente honesta íntegra intachable incorruptible gente con un currículum académico excelente porque debe de ser gente buena no gente que anda por ahí que no encuentra que hacer y se metió a la policía cuando yo salí de aquí anoche cuando yo salí de aquí anoche tú estás soñando demasiado cuando yo salí aquí que llegaba casi al sol calle el sol venían dos motores delante uno sin luz y otro con luz cuando gobló yo pensé dos motores de la policía y uno sin luz y por qué eso es lo que hay que mejorar exactamente porque si nosotros queremos ese idílico policía que acaba de describir utópico policía es una utopía pero es que acaba de describir a relis lo primero que hay que hacer es reformar la policía y brindarle y brindarle oportunidades a la población en general de calidad oportunidades de calidad a ese agente que esté en la calle porque usted poniendo ese hombre a pasar hambre los sueldos de los policías a pasar hambre y aumentándole tres chelitos con eso no vamos a tener una policía nada justifica que usted sea corrupto o que usted sea violento tenemos tenemos la policía que estamos pagando no nos quejemos mucho también hay que decirlo si es la que estamos pagando es la policía que estamos pagando y eso hay también que mejorarlo tenemos la policía que merecemos porque esa es la policía que le pagamos miseria no le podemos exigir como si fuera una policía de primer mundo aumentando los sueldos de los policías aunque no es lo que se merece pero él va a continuar con los aumentos es que todo no se puede hacer a la mitad vamos a la casa que todo no se puede hacer en un día señora vamos a la casa vamos a la casa Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo de Luna TV Luna TV